Marco Rubio, ese combativo senador por parte del estado de la Florida, republicano, sería el próximo secretario de estado de Donald Trump. Esos son los planes del presidente electo estadounidense que han trascendido en las últimas 24 horas. Y de inmediato se prenden diferentes alarmas y también ha sido motivo de muchos elogios en diferentes sectores. Por parte de los más progresistas están preocupados porque Marco Rubio es conocido por ser de una línea todavía más conservadora. Y digo conservadora entre comillas, ¿no? Porque como bien sabemos, los neoconservadores proliferan no solamente en el área republicana, sino que también es demócrata. Él es de otra tesitura. Digamos que es un conservador más de línea dura, tiene un estilo todavía más aislacionista y muchas veces su discurso puede ser hasta más altisonante que el propio Donald Trump. Para República Dominicana podrían ser buenas noticias la elección del señor Marco Rubio como secretario de estado. Muy bien sabemos, el secretario de estado muchas veces es un cargo que tiene tanta responsabilidad como la del presidente, sobre todo en el tema geopolítico, es el que despacha esos temas, es el que muchas veces toma decisiones al mismo, que casi se equiparan a las decisiones del presidente en esa materia. Secretaria de estado, por ejemplo, fue Madeleine Albright. Secretaria de estado, por ejemplo, fue, secretario de estado, por ejemplo, fue el poderosísimo, el siempre poderoso Henry Kissinger, ¿no? El hombre que gobernaba Estados Unidos prácticamente a la par con Richard Nixon. Entonces, es un cargo muy importante. Anthony Blinken, por ejemplo, ahora mismo es, todavía sigue siendo en muchos aspectos, el presidente de los Estados Unidos en materia de política exterior y uno de los principales ejecutantes, uno de los principales responsables y orquestadores de este fracaso que ha sido el conflicto con Ucrania y Rusia. Se metieron ahí, lo armó Estados Unidos del año 2014, pero este señor ha sido la parte que lo ha ejecutado. Sin embargo, hay que reconocer que aunque ha sido un fracaso, ha sido una responsabilidad de él. Por tanto, es importante este cargo en caso de que se concrete de Marco Rubio siendo secretario de estado. Y República Dominicana podría tener buenas noticias porque siendo congresista, él ha manifestado en más de una ocasión que República Dominicana está asediada por la inmigración ilegal. Y eso lo dijo de una manera atajante cuando lo manifestó la última vez que habló sobre el tema. Tres millones de haitianos es el plan que se tiene para República Dominicana y mostró su desagrado ante esta noticia. Vamos a ver cuál sería la política que mantendría Marco Rubio en dado caso, que sea secretario de estado, si tendrá ese mismo discurso, si algo cambiará, si era sencillamente una frase, eran palabras, declaraciones, sencillamente para darle pelea a los demócratas y criticar su política exterior y su manera globalista de ver la cosa. Globalista en el sentido más liberal, ¿no? Porque Estados Unidos no dejará de ser un imperio o un hegemón con una visión de halcones, ¿no? De halcones imperiales y que unos lo hacen de una manera más conservadora, lo hacen de otra forma, pero a la hora de tener que intervenir en un patio de los de ellos, como el de República Dominicana, donde tengan intereses marcados, lo van a hacer. Lo van a hacer. Y lo hacen de muchas maneras, ¿no? Ahora mismo la manera más efectiva es la guerra económica. Entonces, Rubio puede ser una... puede ser algo... puede darle luz verde a República Dominicana en que en ese sentido sea más soberanista. Y que un gobernante que llegue, porque yo no veo, lo digo honestamente, yo no veo que esta clase política que nos ha gobernado y que aún nos gobierna tenga la suficiente interés para emprender una política soberanista en República Dominicana y que tenga un modo de ver las cosas de esa manera. Porque se va a enfrentar intereses. Si Estados Unidos te da luz verde, pues vas a tener que enfrentar a los intereses internos, ¿no? A toda esta cultura que se ha erigido en República Dominicana de utilizar la mano de obra ilegal para la construcción, para el sector agrícola. Miren a Hipólito Mejía, como tan solo hace unas 24 horas estuvo un enfrentamiento con Julio Martínez Pozo en la cabina del Sol de la Mañana, donde se le recriminaba a Hipólito Mejía su adhesión, de alguna manera, a la causa de la inmigración ilegal haitiana, porque él decía que las deportaciones masivas quiebran a empresarios de la construcción o también a empresarios agrícolas. ¿Dónde él viene? ¿No? Porque él es un empresario agrícola. Entonces, ustedes ven que él aboga por una legalización de ese problema. El tema es que esa legalización del problema nos complica a nosotros, porque lo ideal sería que si usted legaliza ese problema, usted como productor, usted como productor agrícola que se beneficia de esa mano de obra, usted como constructor, pues asuma los costos de esa legalización, ¿no? Porque toda vez que aclaremos este tema, la situación de ellos, y les demos techo, comida, educación, salud, usted asuma como empleador ese costo. Yo creo que es justo. Eso hay que hablarlo. Pero para tomar ese tipo de decisiones, para tomar ese tipo de acciones, se necesita a un gobernante con otra mentalidad. No con los que nos han gobernado. Los que nos han gobernado han facilitado todos esta situación y nos han llevado a este punto. Todos nos han traído a este punto. Y máxime, señores, máxime, señores, necesitamos un gobernante así, con esa convicción, cuando Haití está, quizás como nunca, falta, falto de autoridades. Si siempre ha tenido una precariedad en ese aspecto, ahora está en sus peores momentos. Y mire las acciones de hace un par de días atrás, desde el domingo. El domingo se firmó una acción con esa suerte de junta, que ese consejo presidencial que gobierna Haití destituyó a su primer ministro Gary Connell y entronizó a uno de apellido Phil Aime. Un Phil Aime que es mulato. Ese mulato viene de una familia que ha medrado, que ha incidido desde el sector privado, desde el empresario, hasta lo político, porque Phil Aime fue candidato a senador, ha incidido en la política y en el quehacer haitiano. ¿Qué se le augura a él? No creo que se le augure muchas cosas. Tan pronto fue juramentado, tan pronto se conoce esta noticia, pues en el aeropuerto de Haití, en un vuelo de la línea aérea estadounidense Spirit Airlines, fue tiroteado. Fue tiroteado por estas pandillas haitianas, que son las que realmente gobiernan, que son las que tienen el control de los aeropuertos, de los puertos en Haití. Son los que cortan el bacalao, como se dice en buen cubano. Son los que deciden todo en Haití, todo lo fáctico, y todo pasa por ellos. Esa realidad la tenemos ahí. Esa dura, triste, penosa realidad la tenemos ahí. Y una creciente amenaza de expansión extraterritorial de esas pandillas haitianas. Cuando hablo de extraterritorial, venir a República Dominicana es la expansión, ¿no? Más lógica. Y ya tenemos remanentes de ello. ¿Ustedes nos recuerdan lo que pasó en Santiago? Que había una banda que asaltaban a camioneros para robar provisiones y venderlas en Haití. El cabeza de ellos era miembro nada más y nada menos que de los 400 mahuosos. Una de las principales bandas que implantan el terror en Haití. Entonces la situación es complicada. La situación es muy complicada en el vecino país. Y hay que ver cuál sería la responsabilidad o el papel que vaya a jugar Estados Unidos. Yo creo que con ser neutral y con dejarnos a nosotros aplicar nuestras políticas soberanistas, pues ahí vamos ganando. Tengo mis serios reparos. Tengo mis serios reparos. Porque si bien es cierto que Donald Trump es un ave rara en la política estadounidense, y aunque es parte de un Estado profundo, porque él es parte, él denuncia un Estado profundo, pero es parte también de ese Estado profundo más, no me gusta usar ya esa palabra, pero digamos más tradicionalista, que cree todavía en los combustibles fósiles, ese Estado profundo representado por ese lobby tradicional. Los hermanos Koch, de esa fundación Atlas, nuevos intereses como Elon Musk, que se identifica con ese estilo, claro, tiene sus intereses propios, él ve beneficios y ve que una guerra económica con China le facilitaría la primacía del autoeléctrico que lo ha destronado precisamente el país asiático, el gigante asiático en la venta, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, sumado, o sea, él pertenece, Donald Trump, a un Estado profundo. Tú no llegas al poder en Estados Unidos si no tienes una parte, por lo menos, de ese Estado profundo que gobierna. Pero, aunque es un ave rara, yo repito, tengo mis reparos porque veo también que los Estados Unidos cuando se aboca a hacer un plan de balkanización de República Dominicana, de pérdida de nuestra identidad y de fusión con el pueblo haitiano, pues, comienza en el año 1989 y son documentos desclasificados que están por ahí. No son inventos. Y 1989 estaba gobernando un republicano, George Walker Bush, padre. O George, padre. George Bush, padre. Estaba gobernando ahí. Entonces, hay que tener ojo a visor también con este tema. Pero, definitivamente, Marco Rubio podría marcar una diferencia para República Dominicana sobre todo en ese aspecto como secretario de Estado. ¿Qué opina usted? Esto es donde se cae el show. Yo soy Edwin Cruz y recuerda suscribirte, activar campanita, compartir y darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias!